de agua con agua, por lo tanto con autorización que se dio únicamente del municipio y del municipio fue perforar un pozo el cual abastecía la zona, entonces no había derechos. No podríamos perforar un nuevo pozo si no tenemos metros cúbicos de agua para podernos explotar. Aquí yo sí quiero apelar a la buena voluntad de Javier López porque pudo haber dicho, ¿sabes qué? Es obligación y problema del municipio para abastecer agua a los traccionamientos, ya están entregados, ¿no? Entonces la obligación la tenemos o la tiene Simapac de ver cómo hace para conseguir metros cúbicos y ver cómo hace para conseguir un terreno para perforar otro pozo. Platicando con él en una reunión que tuvimos en Simapac, logramos llegar a un acuerdo y accedió a donar de metros cúbicos que él tiene de un pozo que usa de extracción agrícola para donarnos al municipio, nosotros usarlos en lo que es el sector urbano y poder perforar ese pozo que es necesario para esta zona. Ya el viernes comenzó el bombeo de uno de los pozos que donaron en uno de los traccionamientos ahí en Prados de Mexiquito, pero el bombeo está en una zona que no alcanza a llegar a la zona alta de lo que es el norte del municipio. Entonces prácticamente les puedo decir que la división es una calle, de la calle hacia abajo va a llegar agua potable y de la calle hacia arriba vamos a tener que seguir abasteciendo con pipas de agua si no perforamos un nuevo pozo o tenemos otra fuente de abastecimiento. Entonces sí es muy importante que logremos suscribir este contrato, comenzar con el trámite para que ya de la manera más inmediata, CIMAPAC comience con la perforación del pozo. Les cuento. Instruyo a la licenciada Fernanda Yana Hernández para que someta votación, se aprueba en esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, pregunto a los municipios presentes, se aprueba en esta iniciativa en los términos expuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Le informo, Presidente, que son trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se apruebe este punto con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el punto número cuatro del orden del día, clausura de sesión. No habiendo más asuntos que saltar, se declara concluida la presente sesión extraordinaria del Ayuntamiento, siendo las once con veinticinco minutos. Gracias. 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 Gracias.